¡Yay! Facebook, Twitter y YouTube, ¿cómo están? Por fin un segundo video en la semana Y hoy en What The Fact Show vamos a revisar ese video viral de los Avengers en TikTok Pero antes de empezar, como nadie se hace miembro del canal, tenemos un nuevo auspiciador IQ Option Si tienes 10 dólares que te sobren y solo vas a usarlo para tomarte unas Moxweisers este fin de semana IQ Option es la plataforma perfecta para duplicar ese dinero IQ Option es un broker de inversiones que es 100% seguro y confiable Para empezar solo tienes que registrarte y una vez adentro puedes elegir la larga lista de criptomonedas Pero vamos a usar la vieja confiable, el Bitcoin Luego van a ver esto, el tiempo real de la criptomoneda Y lo único que tienes que hacer es predecir si va a subir o va a bajar Como aquí lo veo que está subiendo, pimba, a darle papá Y listo, así en unos minutos gané unos dolaritos Es súper simple Y si no estás seguro de meter tu propio dinero, no te preocupes porque IQ Option se da una cuenta demo de 10 mil dólares Para que puedas practicar antes de meter tu propia guita Y lo mejor de todo es que IQ Option tiene soporte las 24 horas del día Así que créate tu cuenta y empieza a tradear, link en la descripción Bueno, ahora sí, antes de ver el video de los Avengers Ha regresado tu sección favorita YouTube tiene talento Y muchos en la semana me han enviado su mejor talento Y créeme, son bien estúpidos What the fuck, parece que está follando Si, parece que está aplaudiendo No me juzgues ¿Cómo vas a ser tan orejón que te pongas a tocar el tambor con tus propias orejas? Y para colmo es visco ¿Cuántos errores de genética tuvo que haber para que aparezca esto? Así que mejor vayamos al siguiente talento Un perro tomando leche echado What the fucking fuck, se parece a tu hermana No me juzgues, no me pude contener ¿Qué le pasa a ese perro? ¿Es tan perezoso que no puede pararse a tomar la leche? ¿Cómo eso puede ser un talento? Eso es solo ser un vago pervertido Así que mejor veamos a este niño levantando pesas ¿Pero qué carajo? Solo tenías que levantar la pesa ¿Por qué haces cosas que ni te piden? Es un concurso de pesas, no de volantines ¿Por qué el internet no puede mostrar algo que valga la pena? Algo con lo cual pueda aprender algo ¿Esto no? ¿Dónde? Bueno, sí What the fuck? Ahora sí, ese es un talento Bueno chicos, a lo que vinimos Estas últimas semanas se ha viralizado un video en TikTok Sobre la película de Avengers Sí, la película del 2019 Pero en este caso han ido al mercado Y han comprado la película pirata Te voy a encontrar vendedor de discos pirata ¡Avenger! ¡Avenger! Assemble ¡Avenger! Assemble What the fucking fuck? ¿Qué hace Batman la identidad de Born Sauron y el maldito Jack Sparrow en esta película? ¿Dónde la compró o la quiero? Este video ha causado sensación por todo TikTok Pero no, no es una película pirata La verdad es que es un video hecho en YouTube por este canal Y la escena dura 30 minutos Es lo más épico que vas a ver en YouTube el día de hoy Hasta sale el maldito Chuck fucking Norris Y el video tiene como 3 millones de vistas Y sí, es un poco antiguo, pero recién agarrado tracción Siendo viral en TikTok Así que no gente, no se crean todo lo que ven en TikTok No es una película pirata, es un esfuerzo de un canal de YouTube Para hacer este tipo de cosas tan épicas Y esa es la verdad Y si no lo sabes, ahora lo sabe Como también debes saber que le tienes que dar un me gusta a este video Porque me encanta cuando te gusta Suscríbete al canal y por favor me ayudas mucho Si te haces miembro del canal para seguir haciendo videos de What the fuck show Ya que lo estamos analizando Como siempre, yo soy Mox y nos vemos el Proáximo Domingo Y si no lo sabe, ahora lo sabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!